Música Hola que tal amigas y en esta ocasión tenemos a una compañera de Dynastiff Vamos a darle su primer clase de pinceladas Vamos a trabajar con nuestro pincel redondo y la pincelada básica Pincelada de coma Voy a cargar mi pincel Por ambos lados Apoyo Arrastro Y voy girando mi pincel para terminar en punta Apoyo Arrastro Y giro mi pincel para terminar en punta Esto lo vamos a ver con mi compañera Verónica Quien nos va a dar una muestra que se ha prestado atención y que únicamente es práctica Apoyo Arrastro Y giro mi pincel y termino en punta Es una manera muy fácil, práctica y divertida Saquen el artista que llevamos dentro Apoyo Apoyo Y giró mi pincel para terminar en punta apoyo, arrastro y giro mi pincel para terminar en punta. Es una manera divertida de trabajar con los pinceles Black God de Dynastie. Gracias por ver el video.